Música Mi gente, Fusión, pueblo de Puerto Rico, esto es un poco de la vieja escuela Mi DJ, LT Con un poco de la nueva escuela Danny, Fortnite La nueva química musical Cuchi Cuchi necesitas un poco en mi Ahora si estas lista para el Ay papi que rico tu Ahora si estas lista para el Cuchi Cuchi necesitas un poco en mi Ahora si estas lista para el Ay papi que rico tu Ahora si te lista para el Caliente, 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 caliente La pipa me en órbita Caliente, 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 caliente La pipa me en órbita Entonces podemos dialogar De cuando me baja saca la pastel el animal Tu ensalada divina se vea fenomenal Agárra mi sintonía y conecta a mi canal Vas a disfrutar con el tata Directo de la mata La vidita que es barata Un poco de a la cabeza no maltrata Pasaselo a la gata pa' que sepa la que estapa Mami no es que te espero en la tonga Papi ya me duro hasta que te pida la bomba Tu me lo bailas a ritmo que te lo ponga Papito como quieres que me ponga Con el vídeo mojado Con el vídeo mojado Caliente, 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 caliente Papi me en órbita Caliente, 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 caliente A mí ponme en órbita Y a tu post de mi cabra Saki La que te pa' ti te prende Hum, hum, hum Como Kawasaki Y a ti yo me conformo con solo un ñaqui Teniéndote la disco brillado Culió de la averiguado Con el gistro bien mojado A ti no también, vámonos pa' otro lado Que el ambiente está seteado Y tengo el niño enojado Puchi, puchi, quieres un poco más de mí Pa' que me sigas dando tu Ay papi, qué rico tú Yo te sigo dando de mi Si tú quieres un poco más de mí Pa' que me sigas dando tu Ay papi, qué rico tú Yo te sigo dando de mi Caliente, 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 caliente A mí ponme en órbita Caliente, 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 caliente Pa' que me sigas dando de mi Con el gistro mojado Con el gistro mojado Con el gistro mojado Bueno damas y caballeros, mi gente Así es que venimos innovando en la radio Fusion Music innovando en la calle Con la mutación humana El hombre planetario Danny Ford Nariz Con LG en la casa vieja escuela papá Dale patra para que te fuente LG El hombre planetario